¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien, muy mal! ¡Estás cerca de esta! ¡Estás razonado! ¡Se pide grasa! ¡Se pide que se apure lo que te padece! ¡Está bien grasa! ¡Ahí en la L! ¡El señor Sergio Hito! ¡Ahí me te pide la pobreza! ¡Ahí me pide la pobreza! ¡Ahí me pide la pobreza! ¡Ahí me pide la pobreza! ¡Bien!